Estoy seguro que siempre estás buscando buenos juegos que sean también bonitos y además que sean súper baratos Así que tu amigo Ray Bacon te trae ahora los mejores juegos que he probado pero que sean baratos Y no porque existe un descuento temporal sino que normalmente son siempre baratos Y por supuesto lo barato no quiere decir que sea malo y por supuesto lo caro no quiere decir que sea bueno Así que tras probar un montón de juegos de Nintendo Switch tanto físicos como también digitales Que como veréis por aquí hay unos cuantos Pero te voy a hablar desde mi experiencia personal Así que solamente hay más juegos que son buenos, baratos y bonitos que no aparezcan en este vídeo Sin embargo te invito a que vayas abajo en los comentarios para que descubras las recomendaciones de los suscriptores de este canal Que por cierto si son suscriptores deben escribir la palabra pepino en los comentarios Lo que hago de esta manera es cuantificar cuántos pepinos puedo tener en el canal Ojo esto está desordenado ¿vale? No es ningún top Pero el primer juego bueno, bonito y barato es el Cult of the Lamp Este juego te cuesta 25€ en la Nintendo eShop También lo puedes encontrar un pelín más carito pero en formato físico Con una edición bastante chula por cierto Lo original de este juego es que fusionan dos mecánicas y estilos de juego diferentes Tenemos por un lado el tipo de juego Animal Crossing en cuanto a gestión de pueblo Pero con un culto satánico Esto es bastante divertido Y luego tenemos la parte de roguelike Por lo tanto si no te gusta la parte de roguelike no pasa nada porque te puedes curar la parte de gestión de pueblo Ya que esta te da beneficios para que la otra sea más fácil Y viceversa La temática de ser un líder de un culto satánico es bastante gracioso Pero es lo más top de lo top que he visto jamás en un juego Además lo bueno de ahora es que puedes jugar incluso de manera cooperativa con otro jugador Este juego sin duda es un vicio absoluto y es súper recomendable Además a un precio bastante asequible Vais a tener toda esta lista completa en mi página web raybacon.info Segundo juego bueno, bonito y barato es el Hades Para Nintendo Switch que vale 25€ en la Nintendo eShop Ya es difícil encontrarlo en formato físico Pero sin duda es uno de los juegos que más me he viciado y más me he enganchado Así que cuidado También es un roguelike Y lo bueno de este juego es que seas malillo jugando este tipo de juegos No te preocupes porque irás mejorando Y cada vez será más fácil para ti Tiene una buena curva de aprendizaje Y eso engancha muchísimo Está genial A todo el mundo que le he recomendado este juego Se ha viciado, vamos, una locura Y por supuesto le ha encantado Así que estoy segurísimo que por este precio te va a flipar Te vas a viciar más que en un juego que te ha gastado 60€ De hecho ahora tenemos la segunda parte Que aún no he llegado a Nintendo Switch Espero que llegue en los próximos meses Como veis no estoy diciendo ofertas de Nintendo Switch Estamos diciendo juegos que son asequibles Muy baratos Buenos Y por supuesto Bonitos Pero si quieres descubrir ofertas De Nintendo Switch De juegos, accesorios, consolas y todo esto Lo tenéis en mi canal privado de Telegram Ahí te pongo al día de inmediato de las mejores ofertas No ofertas cutras, sino buenas ofertas ¿Vale? De Aliexpress, Amazon, de la eShop, Nintendo Store Todo Y ojo, esta investigación la hago yo personalmente y diariamente El tercer juego también es bueno, bonito y barato Y vale unos 25€ Este es el precio que tenéis actualmente en la página de Amazon ¿Vale? Es posible que a veces entréis en la Nintendo eShop Este a un precio pues sin descuento ¿Vale? Pero normalmente está rebajado Así que lo pongo aquí porque siempre, 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 siempre Que hay ofertas en Nintendo eShop Está rebajado Y es una oportunidad excelente De adquirir el Lego Star Wars De Skywalker Saga para Nintendo Switch Este juego es de lo mejorcito que tenemos actualmente de Star Wars Además con el toque de humor de Lego Y es que tenemos toda la saga entera de Star Wars Las tres trilogías ¿Vale? Puedes empezar por cualquiera de ellas Podrás controlar todos los personajes clásicos de Star Wars Y no tan clásicos Los más recientes Durante toda la aventura Y además lo podrás jugar en modo cooperativo Con pantalla dividida Sin duda es un juego súper completo Con un montón de coleccionismo en su interior Es decir, te va a tener más enganchado post-game que otra cosa Y aún así la historia también es brutal ¿No? Vas a repasar todas las películas De una en una Con ese toque de humor ¿Vale? Pero muy fieles Para mí Como fan de Star Wars O sea, me ha encantado Y lo recomiendo siempre a todo aquel que le guste Star Wars ¿Vale? Súper recomendable Sí o sí Lego Star Wars The Skywalker Saga Ya mismo ¿Vale? En oferta Ahora en Amazon Y solamente siempre estará en oferta en la Nintendo Shop Nunca pagáis el precio caro ¿Vale? Cuarto juego Es una joyita ¿Vale? Que va enfocado Para rellenar tu biblioteca Para cuando venga gente a tu casa a jugar O vayas por ahí de viaje O a casa de alguien Este es el Everybody One Two Switch Para Nintendo Switch El cual es un juego party ¿Vale? Para compartir con más gente No es para jugar solo en casa Ni tampoco dos jugadores Ni tres Quizás Lo mínimo son cuatro jugadores Para que empiece a tener un poco de sentido el juego Tendrás un montón de minijuegos para compartir en fiestas, cumpleaños, comuniones, bodas, quedadas, fin de año, navidad, cuando sea Es el juego perfecto porque no requiere que tengamos todos joycons Ya que podemos escanear con el móvil un QR que aparece en el juego y jugar todos desde él Y además alguno me dirá Ray y si voy a un cumpleaños que somos 20 personas Podemos jugar todos Pueden jugar hasta 100 personas al mismo tiempo Siempre que me lo llevo a una despedida de soltero, a un cumpleaños, a una celebración Alguno, o sea, dos o tres personas ya me preguntan ¿Qué juego es? Que lo quieren comprar O sea, les encanta Así que oye Súper recomendable Eso sí Pero compres y vas a jugar solo Entonces nada Pero es un juego que te cuesta unos miseros 20€ Que no está mal, ¿vale? Para mí es el mejor juego para compartir con gente casual Por encima incluso que el Switch Sports, que el Mario Party y todos estos Vamos ahora con uno que es estilo Metroidvania Que vale 24€ y es el Prince of Persia The Last Crown Es un juego por Ubisoft Cosa que normalmente los juegos de Ubisoft pues flaquean bastante, ¿vale? Pero esos nuevos juegos que ha sacado últimamente son obras maestras Y este lo es Absolutamente Ubisoft invierte muchos millones y millones de dólares en juegos triple A Y en este caso, que ha hecho poca inversión, ha hecho una joyita Así que chavales, este es bueno Bonito y barato Y solo te cuesta 24€ en la eShop Y a veces puede haber más rebaja Pero ya por 24€ vale muchísimo la pena De hecho todos los juegos de Ubisoft bajan de precio siempre Nunca los compréis el primer día ¿Para qué? Los únicos juegos que vale la pena comprarlos el primer día Son los de la propia Nintendo Pero bueno, este sinceramente, muy bueno Vamos ahora con un juego Un clásico, brutal y en pack Y te cuesta 10€ el pack Un pack de 3 juecazos Bioshock Collection Las 3 obras maestras Porque las 3 son obras maestras, ¿vale? Los tienes por un misero precio de 10€ Es un juego, primera persona, shooter Y no te preocupes porque a primera vista puede parecer que sea un poco de miedo Pero no es de miedo Y la historia es brutal Así que Bioshock Así que Bioshock, que yo lo jugué hace ya bastantes años, por cierto Y quizás debería volver a jugarlo Lo volveré a jugar, bien a gusto, es muy buen juego Si me apetece volver a jugarlo, es que lo es Vamos con el número 7 por 20€ Es bueno, es bonito y barato Este es Pentiman para Nintendo Switch Es un juego narrativo en el cual mezcla un poquito lo que es el rol, ¿vale? Porque vas a poder definir un poquito al protagonista del juego Es un juego con un estilo artístico que a mí me encanta Y al principio, por cierto, tenía poca intención de jugarlo Pero al final me terminé animando Y me enganché tanto, tanto Que lo acabé enseguida Hay unos giros dentro y unos salseos brutales Sin duda, si esta gente voy a sacar un juego similar Me lo compraré directamente de calle Este juego está ambientado a principios y mediados del siglo XVI En el Ducado de Baviera Vas a tener la tarea de investigar una serie de asesinatos Y por supuesto, te vas a tener que mojar A qué miembro del pueblo acusar Se has conseguido algunas pruebas para ver a quién acusas Porque, chicos, puedes acusar a un inocente Y pasan cosas, ¿vale? Y todo tiene consecuencias Este juego me ha maravillado Me ha encantado Además de tener elementos históricos interesantes Luego tenemos, atención, el Cuphead Para Nintendo Switch Que es un juego que a mí me gusta mucho artísticamente Pero me ha costado seguir jugando Y es que tiene, sinceramente, su público Porque tiene un poco de dificultad Es un constante morir, 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 morir Para que aprendas y al final consigas pasártelo, ¿no? Y ser un máximo pro en este juego Al principio vas a sufrir bastante Por lo tanto, si tienes poca tolerancia a la frustración No te lo aconsejo del todo, ¿vale? Este juego ahora mismo está por 14 euros en la eShop Y en el formato físico te incluyen algunas cosas extras, ¿vale? Cosa que es interesante Sin duda, es uno de los mejores videojuegos en general Y además ahora lo puedes jugar de manera cooperativa con alguien Aunque ahora a mí, personalmente, no me encaja demasiado Porque me genera frustración y no me lo tomo muy bien Es un juego que he de encontrar el momento de sentarme y decirme Mira, aunque fracase, no pasa nada Seguimos jugando Así que, bueno Este, por supuesto, es un must Es un buen juego Es bonito Y, por supuesto, barato Luego tenemos Que tengo para aquí uno Que es el Señorara Wild Hearts ¿Vale? Aquí hicimos juegos que he jugado y he probado Con lo cual te puedo decir alguna cosa Y este es un juego que es muy barato Que te cuesta unos míseros 10 euros Sin embargo, es cortito Te lo puedes pasar en dos horas Pero es bastante rejugable Este juego normalmente va a pasar una vez cada año Y es que es un juego Como un arcade musical Que no vas a levantar el culo de la silla Hasta que te lo pases Musicalmente es genial Es precioso Los niveles son muy frenéticos Vas a toda velocidad Esquivando obstáculos Y tienes como ahí como unos raíles ¿No? Más o menos Y tienes que escoger el correcto Y conseguir el máximo de puntuación Incluso hay batallas Durante toda esa velocidad Y todo esto, por supuesto Al ritmo de la música Así que este A mí me encantó Y es un juego que voy repitiendo Que voy jugando Cada año Luego tenemos un clásico Que siempre recomiendo Y siempre menciono También de Ubisoft Y es el Mario más Rabbids Kingdom Battle O el Sparks of Hope Ambos están baratos Son bonitos Y son buenos Y aquí lo que han hecho Ha sido fusionar Los Rabbids Con el mundo Universo de Super Mario La fusión queda brutal Es excelente Un 10 de 10 Si te gustan los juegos De combates por turnos Este es de mis favoritos No solamente vas a combatir Por turnos En cuanto a acciones ¿Vale? Ataques Sino que también Vas a combatir Estrategicamente con el movimiento Es decir Vas a tener que Pillar alguna cobertura Hacer algún combo Con otro de los personajes Y todo esto ¿Vale? Tenemos el 1 y el 2 El 1 va por casilla Este movimiento Para hablar en general Y el 2 no va por casilla Sino que va por un poco Por distancia ¿Vale? Han hecho ciertas mejoras Y lo han ampliado Todo mucho más Han ido mucho más allá Que el 1 Sin embargo Ambas opciones son muy buenas Yo recomendaría quizás Comparte este primero Que valdrá a lo mejor 12 euros Con mucho descuento No te costará a lo mejor 19 euros Como mucho Como mucho Ya vale la pena Y luego también tenemos El Sparse of Hope Que te vale igual Vale 19 euros solamente Siempre está con descuento No pagáis más de 20 euros Por estos dos juegos Porque van a estar siempre Siempre rebajado A menos de esto Y este es uno de los juegos Que desafortunadamente A veces lo vemos A un precio muy barato Por lo tanto Da la impresión De que no es muy buen juego Pero todo lo contrario Es brutal Y está por encima De muchos juegos Que valen 50 euros O 60 euros Simplemente Ubisoft tiene esa política De bajar los precios Drásticamente Y pasa esto Es lo que hay Dicho esto Esta es mi lista personal De los mejores juegos Buenos Bonitos Y baratos Para Nintendo Switch La pregunta es ¿Hay algún juego más Que esté baratito Que sea muy bueno? Déjamelo abajo en los comentarios Así ayudaremos a la gente Que esté viendo este vídeo Porque se va a ir ahora mismo Abajo A ver Que juegos más Puede encontrar Para su Nintendo Switch Aquí Como siempre El compa Rebegon Te hace su recopilación Y te traerá más vídeos De Nintendo Switch Por eso Has de estar Ahora mismo Suscritos a este canal ¿Cómo? Aquí arriba Vale clicas Clic al de ahora ¿Vale? Le clicas Y te suscribes Es gratis ¿Ok? Y aquí venga Más vídeos De más juegos de Nintendo Switch O lo que sea Ve a verlo Y escríbeme Ray Vengo del vídeo De los juegos Buenos Bonitos O baratos Estoy esperando No No ¡Gracias!